Porque teníamos dos boletos, ya está, ya está grabando, órale, ahí estamos, teníamos dos boletos, acabamos de regalar uno, ya regresaron los papelitos para que estuvieran todos ahí, este, tenemos dos boletos, uno por la más perrona y uno por el padrecito, se me había olvidado este de la más perrona, y ahorita que uno que, gracias, ten que venir mucho por avisarnos, bueno, espérate un segundito, por aquí lo tengo ya listo, aquí está, aquí en este lado hay 78 personas participando por el número, así que, vamos a hacerlo rápido, porque ya se nos está acabando el tiempo, el show del primo ya debe estar empezando en un momento más, así que, vamos a agarrar el primer papelito, vamos a eliminar tres de un jalón, el primer papelito es nada menos y nada más que el número 93, señores, el número 93 queda eliminado, eliminado de la competencia, vamos a sacar otro papelito, rapidito así, sin ver, ahora que me acuerdo, sin ver, el número, el número, vamos a ver que transita con la venita, es el número, el número 92, no manches, 93 y 92 han salido de la competencia, el 92, ya se la vizcó, vamos a sacar otro numerito, otro numerillo, 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 por ahí, a ver, ya salió, el número, vamos a ver que número nos toca, ahora sí, es el número, el número 39, señores, el número 39, también es eliminado de la competencia, el número 39, y ahora viene el ganador pariente, El ganador del segundo boleto Del día de hoy De nada menos y nada más que para que te vayas a ver A Roberto Tapia Totalmente patrocinado por la única Conpegue, aquí en la más perrona Y esto es El número 46 Mi gente El número 46, fíjate Vamos a buscarle, vamos a ver que transita Con la venita, por acá Si me puedes enfocar acá, mira, tenemos Nada menos y nada más que Maite Méndez con el 48 Tenemos a Gaby Orozco Con el 50, 21, 69 El Rafael Camacho ¿Qué es tú? 46 46, vamos a ver El 3, 100, 10 69 con Baltazar El 27, 14, 7 El 38 El 01, el 47 Mira, 47, Adiluna Casi, casi Tantito menos, mija, tantito menos Si le llegabas Este, 51 No lo veo A 25 A 24 Oye, se me hace que no hay Se me hace que no hay Para ti 76 17 ¿Tú viste por ahí? No Un 46 No Un 46 No Se me hace que no hay Número 46 En la más perrona A ver, vamos a revisarlo otra vez No voy a hacer las malas que sí ¿Y para qué quieres? 48 Maite 7 18 77 87 50 8 31 28 21 18 99 69 100 88 3 19 10 27 27 69 94 Perdón 91 14 7 26 38 01 47 11 19 13 2 57 44 44 Mira, Mayra Orozco estuvo cerca 12 12 68 06 05 19 09 20 35 51 11 88 25 20 30 24 13 41 3 67 42 No 12 22 21 176 Ajá 11 17 100 99 55 33 100 Otra vez 100 2 8 Y el 10 Pues nada No se lo ganaron Entonces, ¿qué te parece que sacamos otro? Porque no hay ningún 46 en el segundo Este es el de la más perrona Para luego no digan Yo he tenido el 46 Sí, pero este es el de la más perrona Vamos a sacar ahora sí un número ganador rápidamente Esperemos que salga de una vez Y es el Vamos a ver Ya son la 1 con 4 Fíjate El primo ya debe estar por allá El número 59 El número 59 Híjole, no me acuerdo haberlo visto, Pati ¿Tú lo viste? No 59 Vamos a ver Tenemos el 23 100 Ah, 77 87 50 8 31 Este 28 99 69 50 88 3 19 27 69 Otro 69 91 14 Les gusta el 69 0 1 47 11 13 57 Hay un 57 De Carmen Carmen González 51 5 No hay No hay 59 ¿No hay 59? No ¿Segura? ¿Te cae de más? Me cae No hay 59 tampoco Así que Hay 55 Nos vamos a sacar otro boletito Esperemos ahora sí Ah, ya Es que acá hubo menos Fíjate Acá hubo menos Y como metimos los números Del 1 al 100 Por eso fue que Vamos a ver Rápidamente El numetito Estamos hablando de El 66 Mi gente 6 6 Ay, creo que tampoco lo vi 66 Vamos a ver El 23 La 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 69 El 69 Les gusta mucho, eh Bueno, y aquel no, vean Eh, la 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 19 13 57 68 Fíjate 68 Ah, 35 11 11 50 No hay No hay tampoco Ah 55 22 La 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 17 99 Nada 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 Tampoco Vamos a ver Ahora sí Ay, ya Por el amor de Dios Que por allá Tiene que empezar El show del primo Vámonos Recio Aquí está A ver Ahora sí Ahora sí Sale Ahora sí Carnalito Ahora sí Es el número 78 78 78 78 78 Creo que sí lo vi Por aquí 78 Ah, no, vi el 77 Ah, 23 48 118 77 Con Ana Espino Fíjate, Ana Espino Estuvo cerca Ah, la 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 Rafael Erika Sandoval Ah, Paloma Altazar 91 38 47 13 57 44 68 Ups Tampoco tú ¿Qué número era? 78 76 No No, mi pati No hay 78 Tampoco Wow Ya, por el amor de Dios Que salga el número Por el cielo Ya, hombre, ya Ya son la 1 y 7 Tenemos que irnos Vámonos, Recio Esto no se acaba Hasta que se acabó El número 51 51 ¿Qué? ¿No? Dice Pati Que no lo vio A ver, nada más Una revisada rápida Es que no quiero Que digamos Que no Y a la hora De la hora Sí Bueno, que en el último Los casos Pues lo regalamos Los dos ¿Verdad? Total Qué problema Aquí está el 51 Aquí está Marcela Reyes Marcela Reyes González El aplauso Para Marcela Reyes González Yes Tú fuiste La afortunada Ganadora Mija Por ahí se ve La afortunada Ganadora Del boleto Para irte a ver A Roberto Roberto Tapia Mi gente Ahora sí Muchísimas gracias A toda la gente Muchísimas gracias Por su apoyo Nos vamos Nos despedimos Muchísimas gracias Pati Ahí nos vemos mañana